Malala Yousafzai tenía 11 años cuando inició un blog. Los talibanes llevaban un par de años en el poder y habían ordenado que en la región del Valle de Suat, donde ella vivía, como en muchas otras, las escuelas para niñas cerraran. La entonces menor, impulsada por su padre, decidió defender su derecho, pero también el de sus compañeras a la educación. Y curiosamente, su voz comenzó a tomar fuerza. Un medio de comunicación impulsó los textos de Malala bajo el seudónimo de Gul Makai, pero esto no evitó que los talibanes se sintieran amenazados. Y además, la identificaran. El 9 de octubre de 2012, mientras la niña de entonces 15 años regresaba de la escuela en un autobús junto con sus compañeras, dos hombres obligaron al vehículo a detenerse. Subieron, preguntaron quién era Malala, y al conocer su identidad, le dispararon a quemarropa en el rostro. Tras pasar por el quirófano, la joven activista se recuperó poco a poco y se trasladó permanentemente a Inglaterra, donde reside con su familia, pero desde ahí continúa con su labor, un activismo que la llevó en 2014 a ganar el Premio Nobel de la Paz.